La vida de mi imagen dio, la perfección de Dios La vida de mi imagen dio, la perfección de Dios La vida de mi imagen dio, la perfección de Dios La vida de mi imagen dio, la perfección de Dios La perfección de Dios La vida de mi imagen dio, la perfección de Dios La vida de mi imagen dio, la perfección de Dios ¡Aleluya! ¡Sanme Dios! ¡Sanme Dios! ¡Sanme Dios!